Antes de empezar con este video, quiero informarles que ya regresamos con los directos. Los directos son de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche, en la plataforma de Twitch. Por si quieren pasarse a ver un poquito de Halo Wars 2 y también un poquito de Halo en general, son todos bienvenidos. Y les recuerdo que estamos haciendo sorteos y regalos de líderes de Halo Wars 2 para aquellos que no tengan su líder, al igual que estamos jugando con seguidores y haciendo muchas cosas más. Si le quieren caer a los directos, el link lo van a tener en la descripción de este video. Al igual que quiero mandarle saludos a los miembros del canal, un saludo para... En serio que se agradece bastante el apoyo que le están brindando al canal. También quiero mandarle un saludo muy especial a Lorenzo, ya que en el último video de curiosidades y secretos de Halo Wars 2, apoyo con un super gracias de 50 pesos, realmente te agradezco por ese apoyo. Y también quiero mandarle un saludo a Proteo, que en el mismo video de curiosidades, dio un super gracias de 100 pesos. De todo corazón, les agradezco a los dos por su apoyo en ese video y gracias por esas donaciones. Ahora los dejo porque tengo que ir a cromárselas a estos dos cabrones. Igual les menciono que ya pueden ser miembros del canal, hay varias membresías con sus respectivas recompensas, por si ustedes quieren ser miembros. Desde 9 pesos ya pueden patrocinar este canal y con eso me ayudarían bastante a seguir con la creación de videos. Una vez dicho esto, empecemos con el video. La UNSC nunca ganó la Guerra Humano Covenant. Desde el primer vistazo de los humanos a gran caridad, aunque no lo sabían, ese sería el inicio sin lugar a dudas de una de las guerras más importantes que libraría la humanidad. Años de guerra, perdiendo planetas enteros en contra de un enemigo que ansiaba su destrucción. Por años se enfrentaron a un enemigo que los superaba tecnológicamente, físicamente, mentalmente y en inteligencia. Los contados enfrentamientos que ganaba la humanidad eran opacados por derrotas en donde la UNSC, la fuerza militar de la humanidad, terminaba humillada por el poderío Covenant. Pero finalmente en el año 2552, tras encontrar nuevos enemigos y llegar al arca, los humanos terminaron la guerra contra el Covenant en la instalación conocida como el arca, colocándose como los ganadores de una guerra de décadas. ¿Pero realmente fue así? La humanidad peleó lo mejor que pudo, pero realmente su esfuerzo y recursos fueron suficientes para derrotar a los Covenant y a su nuevo enemigo, los Flood. La UNSC dio ese discurso de la victoria indiscutible de la humanidad sobre el Covenant, pero solo fue para levantar la moral de las colonias humanas que aún se encontraban en pie, y a los miles de marines que continuaban en servicio esperando el siguiente ataque del Covenant. Realmente la UNSC no ganó la guerra, efectivamente participó en la derrota del Covenant, pero por sí misma no estaba ni cerca de lograr detener a la incontable fuerza de los Grunts, Elites, Brood, Hunter y Jackal. ¿Pero entonces cómo es que la UNSC logró sobrevivir al conflicto? Para comenzar debemos recapitular a grande rasgo los aspectos y acontecimientos más remarcables en el conflicto humano Covenant. Corría el año 2525, la 23ª era de la duda para los Covenant. Tras décadas de conflictos del UNSC contra las fuerzas insurrectas, por disputas de poder sobre la hegemonía del UNSC y del gobierno de la Tierra, colonias o planetas inconformes con el modo de gobierno, la humanidad se encontró por primera vez con una fuerza que era capaz de exterminarlos por completo. Fue en febrero 3 del año ya mencionado, un objeto no identificado que parecía ser una nave que había estrellado en la superficie del planeta Harvest, una colonia agrícola centrada en la producción de recursos y materias primas. La UNSC asignó al tarjeto de Iber y J. Johnson y a varios marine para establecer contacto con el OVNI. Lo que encontraron para su sorpresa fue el primer contacto entre la humanidad y el conglomerado alienígena conocido como el Covenant. Una nave Kikyar conocida como la Mimio Trasvesion, aquí fue donde comenzó el primer conflicto. Los humanos ganaron este pequeño enfrentamiento. Tras este incidente, los líderes del Covenant ordenaron mandar una nave más al planeta, esta vez con contingentes Giralhani y Yanné, especies poco sociales dadas a su naturaleza y con una cultura de violencia de los Giralhani mejor conocidos como los Brut. La UNSC mandó una invitación a reunión entre ellos y sus futuros enemigos, con el propósito de establecer tratados de paz y poder entablar relaciones de comercio entre ellos. Los Brut y los drones del Covenant solo estaban interesados en los artefactos de sus dioses, los Fall Runners. Inesperadamente, la reunión se iba llevando a cabo con cierta tranquilidad, hasta que, como si pareciera una broma de mal gusto, un grono identificado por los nervios y miedo, atacó por error a Osomo, un miembro del UNSC. Por este pequeño incidente, la humanidad entraría en conflicto con los Brut. Lo que desconocía la UNSC en esos momentos es que los líderes supremos del Covenant les habían declarado una guerra santa, impulsados por sus propios motivos de evitar que sus seguidores se enteraran de que la humanidad eran los herederos de sus dioses, mismos dioses que de acuerdo a su religión, les darían la salvación y los elevarían a un plano de divinidad. Los profetas, piedad, verdad y pesar, declararon la guerra a los humanos, proclamando la destrucción de los humanos y todos los mundos bajo su control. Todo esto, tras la consulta de un supuesto oráculo, una guía de sus dioses, conocida como Mendicambayas, de quien podríamos hablar en un futuro. ¿Fue él quien les reveló la naturaleza de la existencia de la humanidad? Aquí, tras unos pocos incidentes y una revelación a los profetas, comenzó la guerra humano Covenant, teniendo sus primeros conflictos en el planeta en el que inició todo, Harvest. Como nos relata el Capitán Cutter al inicio de Hello Wars, la UNSC parecía tener la ventaja en los primeros combates. Las fuerzas del UNSC demostraban superar a las del Covenant. Con el pasar de los años, la UNSC se percataría de quienes eran en verdad los enemigos y fuerzas más fuertes del Covenant. Poco a poco, los humanos comenzaban a perder terreno, no solo en Harvest. Gracias a las luminarias, artefactos divinos de sus dioses, el Covenant casualmente encontraba mundos humanos, pues los humanos al ser los herederos de los Fallrunner, tenían implantado en su ser, en su especie, acercarse a la tecnología Fallrunner. Aunque esto fuera por accidente, muchos de los mundos contenían tecnología de una civilización desaparecida a Acedones. La UNSC tomó serio el asunto, y no solo las fuerzas armadas. Los antiguos insurreccionistas se dieron cuenta que no serían rivales para el Covenant, aliándose con la UNSC, para tener una pequeña probabilidad de sobrevivir. El Covenant tenía claros avances tecnológicos por encima de los humanos, pues a lo largo de los siglos, habían hecho uso de la tecnología Fallrunner en fines militares. Los Covenant tenían todas las de ganar, derrotando a los humanos en sus mundos, decidiendo celebrar la destrucción de un mundo disparando plasma al planeta derrotado, para posteriormente extraer un fragmento de plasma cristalizado, adornando un pasillo, demostrando el poderío de su fuerza, y exhibiendo las grandes derrotas de la humanidad. La UNSC parecía que no le hacían ni costillas al Covenant. Cada enfrentamiento que ganaban, cobraba una gran cantidad de vidas. Los humanos ya daban por perdida la pelea. La flota Covenant, conocida como la Flota de Justicia Particular, dirigida por uno de los comandantes supremos más impresionantes que hayan existido, del Badam, dirigía sus naves, tropas y todas las fuerzas a su mando. Su avance parecía imparable en este punto de la guerra. Para el año 2552, los altos mandos de la UNSC, la ONI, que incluso no era un secreto, los mismos marines, se dieron cuenta que no podrían derrotar al Covenant, al menos hasta un suceso que le dio una inesperada ventaja a los humanos. En el año 2552, después de que el futuro inquisidor destruyera a Reach, colonia sede de todo el poderío militar del UNSC, que cayó en un par de meses, los humanos nuevamente no lograron detener a Badam, y optaron por construir una nave, una de proporciones gigantescas, que sirviera de refugio para los humanos, pues la guerra contra el Covenant ya estaba perdida, y solo podían comprar un poco más de tiempo. Una de las pocas naves que consiguió escapar, fue el Pilar Ophatum. Por los datos almacenados en Cortana, al dar un salto de espía espacial que consideraban aleatorio, tanto los humanos como el Covenant, llegaron a lo que parecía ser su destino, un mundo anillo conocido como Halo. Esto era nuevo para los humanos, pero para el Covenant, la sagrada reliquia que finalmente les permitiría trascender a la divinidad. Los humanos y el Covenant lucharon por el control de la instalación, aquí el Jefe Maestro y Cortana, así como el Covenant, inesperadamente desatarían los acontecimientos que desencadenarían el final de la guerra en unos meses. El Covenant liberaría al Flot, lo que desvió la atención de Badam para detener a los humanos y al orgullo de la humanidad, al Jefe Maestro. Mientras el Jefe y la IA Cortana avanzaban por el anillo, averiguando más sobre este mismo, y quitando poder a sus enemigos en el anillo, el Jefe, conocido por los Covenant como el demonio, planeaba destruir la instalación, pero para cuando se dio cuenta lo que planeaba, el Inquisidor actuó demasiado tarde. El Jefe escapó del anillo y regresó a la Tierra. Mientras el Jefe Maestro era condecorado, Badam fue castigado, degradado y se convirtió en el Inquisidor, un rango que en antaño imponía respeto, pero ahora el Inquisidor era símbolo de la vergüenza. Con la destrucción del anillo, el profeta de la verdad ansioso con hacerse todo el poder, pondría en marcha su plan para hacerse el único dirigente del Covenant. Con el fracaso del Inquisidor, Verdad logró convencer a los de su especie, que los élites no serían tan efectivos como antaño, pues Verdad sabía que los élites de cultura honorable y leales, no permitirían que Verdad eliminara a los otros profetas. Engañó a pesar, para que llegara al mundo natal de los humanos, la Tierra, y así Verdad llegaría triunfante tras la penosa actuación de pesar, pues las naves de pesar, no serían rivales para las defensas humanas. Los humanos, al enterarse que la pequeña flota que entró en contacto con la Tierra, se encontraba uno de los líderes del Covenant, asignó a sus fuerzas más poderosas para capturar vivo al profeta. Escuadrones de ODCT destacados, y el mismísimo jefe maestro fueron encargados para la misión. La última esperanza de la humanidad, era capturar a pesar para forzar una negociación. Para este punto, el Covenant ya había encontrado otro Halo. El jefe, Johnson y Miranda, se dirigían a la nave de pesar, que ya tenía rumbo fijado al nuevo Halo. Aquí el jefe maestro tenía la misión de capturar a pesar, pero al enterarse que activaría los anillos, la misión cambió. Ahora debía detener a pesar cueste lo que cueste. Verdad sabía de las destrezas del demonio, ordenó retirar las naves que irían en ayuda de pesar, y detendrían al jefe maestro. No había Brutes en el área, pues los Elites eran los milenarios guardianes de los profetas. La excusa perfecta para eliminar a pesar, su rival político, y exponer la supuesta incompetencia de los Elites. El jefe eliminó a pesar, o eso pensó. Verdad y Piedad cambiaron la guardia, por los rivales de los Elites. Los cambiaron por los Brutes. Solo faltaba una pieza clave, que era recuperar el ícono sagrado, la llave para activar el Halo. Verdad tenía planeado que al recuperar el índice, traicionaría a los Elites, y activaría el Halo. Pero para este punto, ya había tres bandos en la lucha por el anillo. Los pocos humanos que había en el anillo, los Covenant y su flota más grande, los Floth, que ya se habían liberado en el anillo, aquí se marcaría el comienzo del final del Covenant. El inquisidor recuperó el ícono, solo para ser traicionado por los Brutes. Aquí Verdad ya había ganado. Las tropas Elites prevenidas de la traición, fueron sorprendidas y eran fácilmente eliminadas. Pero quien de verdad sacó ventaja, no fue nadie más que los Floth. El Floth aprovechó el conflicto conocido como el Gran Sisma, el momento perfecto para tener el control de la galaxia. El Floth logró hacerse de gran caridad, con los cuerpos sin vida, reforzando sus fuerzas, y asimilando a las tropas cansadas por horas de conflicto. El plan de Verdad peligraba, gracias al inquisidor que había conseguido regresar a la fugada. Con ayuda de humanos supervivientes en el anillo, y los Elites que habían logrado sobrevivir a la emboscada Brute, derrotó a Tartarus y evitó la activación del Halo. Verdad decidió abandonar a Piedad, en la nueva ciudadela de los Floth, y partió a la tierra para encontrar el Arca, donde se activarían todos los anillos. El portal Alarca se encontraba en la tierra, el mundo de los humanos, pero lo que no tuvo en cuenta verdad, es que los humanos encontraron la oportunidad para ganar la guerra. Los Elites sin lugar a dudas, confiaban de su fuerza, pero así como fuertes, eran sabios. A lo largo de la guerra, sabían que aunque débiles en comparación a ellos, la humanidad era fuerte, y aunque tenían resentimientos con los humanos, los Marines, ODSTs, y los Spartans, ya se habían ganado su respeto. Valorarían la fuerza de la humanidad, para detener a verdad, pues ahora sabían que los anillos, destruirían la vida en la galaxia, y que no se puede jugar con el Flood. Incluso los Elites perderían contra el Flood. Los humanos serían de gran ayuda. La UNSC y los Elites acordaron una tregua provisional. ¿Cuál sería el siguiente paso? Detener a la nueva flota Flood, de la que se encargaría la nueva flota Elite, conocida como la Flota de Retribution, dirigida por el Inquisidor, y su fiel amigo, Arthas Badum. Badum se encargó de frenar el avance Flood por la galaxia, destruyendo cruceros y naves infectadas, formando un perímetro defensivo tan formidable, que ninguna nave Flood parecía atravesar sus defensas, y así defender la tierra. El portal al arca aún no estaba abierto, por lo que debían detener a verdad, para que no llegara la instalación capaz de activar todos los anillos al mismo tiempo. El Flood tenía en la mira la humanidad, y con solo una nave pequeña, provocó la destrucción de la mitad de África. A este punto, Verdad ya había conseguido abrir el portal. Los Elites sabían que debían perseguirlo, pero los humanos inseguros, ya que su mundo natal era amenazado por la amenaza más grande de la galaxia, decidieron quedarse en la tierra. Solo fue una nave humana la primer batalla en el arca, la Forward on to Down, que acompañó a la flota de Retribution. Los Elites dirigidos en la órbita por Badum, aplastaron la flota que acompañaba al profeta, casi a punto de ganar. El Flood había conseguido escapar del perímetro que habían conseguido formar los Elites. Gran caridad consumida por los Flood llegó al arca. Detener a verdad era la prioridad, pero el Flood, con una nave de millones, sin duda acabaría con la galaxia. Los Elites se enfrentaron junto a los centinelas del arca, a la amenaza Flood, pero no podrían detenerlos. Ellos consiguieron tiempo, mientras el Jefe Maestro recuperaba el índice de activación del Halo, pues activar ese anillo era la única esperanza. No afectaría a nadie, pues el arca se encontraba fuera de la galaxia. Una vez más el Jefe salió victorioso, los Elites evacuaron el arca, ya que solo faltaba un paso, activar el Halo. La misión se llevó a cabo por el Jefe Maestro, el Inquisidor, Cortana, Johnson, y el Monitor de la instalación 04. El Monitor quería evitar el disparo prematuro del Halo, pues destruiría su nuevo anillo y el arca. El anillo estaría listo en unos días, pero en unos días, el Flood conseguiría escapar del arca, o hacerse control de ella. No podían esperar unos días. Spark traicionó a los humanos y a los Elites, eliminando a Johnson, y siendo destruido temporalmente por el Jefe Maestro. El anillo acabó activándose. El plan inicial era escapar todos en la fragata humana, que había conseguido sobrevivir. Con Johnson muerto, solo quedaban el Inquisidor, el Jefe y Cortana. Solo el Inquisidor logró cruzar el portal, y así llegar a la Tierra. El Jefe y Cortana acabaron perdiéndose en el espacio. Tras la llegada del Inquisidor a la Tierra, se declaró el fin de la guerra, y una paz entre los humanos y los Elites. Ahora con toda la historia que les relaté, se darán cuenta que los humanos nunca ganaron la guerra, ya que estos se encontraban a punto de perder. Quienes movieron los engranajes para dar fin a la guerra, fue el Jefe Maestro y Cortana, el Inquisidor, Arthas Badum, el Profeta de la Verdad y los Brut. Los Elites dieron el golpe final, y salieron victoriosos contra las flotas Brut del Covenant. Fueron las naves Shangheili quienes derrotaron a las tropas de verdad en el Arca. El Jefe Maestro jugó un papel clave en los años finales de la guerra, pero sus acciones solo provocaron que el mismo Covenant se destruyera por dentro, por intereses personales. El Covenant y en específico Verdad, se dio el destino del Covenant al traicionar a los Elites. Fueron estos últimos quienes de verdad acabaron con el Covenant. En términos más estrictos, la UNSC nunca ganó la guerra como tal, al menos no por sí misma. Y con eso, terminaríamos el video de hoy. Espero que les haya gustado, y ya saben que si el contenido les gustó, me apoyarían muchísimo con un pulgarcito arriba, compartiendo y suscribiéndose al canal. Quiero mencionarles, que este video ya lo habíamos subido a los Shorts, y a nuestra cuenta de TikTok, pero resumido en un minuto. Y como el tema se me hizo bastante interesante, decidimos hacerle un video para el canal. Así que espero que les haya gustado, al igual que si quieren pasarse por el TikTok, que estaremos subiendo videos exclusivos para TikTok, pueden pasarse al canal, se los dejaré en la descripción del video. Sin nada más que decir, quiero agradecerle a Waking por su ayuda en este video, y espero que les haya gustado este video. Ahora sí, los dejo, y los veo en un próximo video.